Música Mi querida familia de nuestro canal Youtube Fundación Casa Adoración María Inmaculada Este es un rosario de poder Un rosario donde podemos dormir tranquilamente Porque Dios vigila nuestros sueños Ojalá lo hagamos todas las noches antes de dormir Para amanecer con nuevas oportunidades Y que se nos abran grandes puertas de bendiciones Música Primer misterio Mientras duermo el Señor vigila mi sueño Salmo 17.3 Tú has penetrado mis pensamientos De noche has venido a vigilarme Salmo 3.5 Me acuesto y duermo Y vuelvo a despertar Porque el Señor me da su apoyo Mi querido hermano Toda la noche está vigilando Es decir, puedes dormirte tranquilo, tranquila Porque Jesús tiene la mirada puesta sobre ti Y así amanecerás resplandeciente Y lleno de optimismo Para empezar un nuevo día Entrega las preocupaciones que tiene en este momento Hay en las manos de Jesús Para que Él las tome Y así como dice esa palabra de hoy En este primer misterio Que Dios Nos da tranquilidad Mientras dormimos Sigue entregando todas tus preocupaciones Si estás atormentado Si estás atormentado Deprimido O angustiado Sin fuerzas Te sientes solo No sufras más Yo haré que la paz Venga sobre ti Te daré Riquezas Las que estaban escondidas Te alimentaré Y te llevaré en mis brazos Y te acariciaré Sobre mis rodillas Como una madre consuela a su hijo Yo te digo Que para cada problema Siempre hay una solución Yo soy tu Padre Dios El que provee a sus hijos De todo lo que necesitan Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el frutas y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor está contigo El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Segundo misterio Mientras duermo Dios trae paz Dios trae paz A mi mente Y corazón Salmos 4.8 Cuando me acuesto Me duermo enseguida Porque sólo tú Mi Dios Me das tranquilidad Proverbio 3.24 Cuando te acuestes No tendrás temor No tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño Será grato Mi querido hermano Apropiemosnos De estas promesas Que Dios tiene En este segundo misterio Cuando Él dice Que no Temamos a nada Ni a nadie Que debemos Acostarnos Con paz Confiando Que Dios Siempre Mientras dormimos Restaura Todo nuestro interior Quita el temor La tristeza El dolor Y será un sueño Grato Como dice la palabra De Dios Ahora Te digo hermano Arranca de tu mente Todo aquello Que te impide Conciliar el sueño Y dile al Señor Que le coloque Unos pensamientos Llenos de optimismo Para que cuando Mañana amanezca Ya Vea la vida Distinta Tenga una mente Sana Una mente Llena De optimismo Optimismo Ahora Te motivo Para que Antes De dormirte Quite Todo pensamiento Negativo Y solamente Piense En que Jesús Va A Estar contigo Y ese sueño Va a ser Delicioso Te digo Que Va a ser Un sueño Grato Ahora Mi hermano Mi hermana Entrega Al Señor En este instante Todo pensamiento Que te robe La paz Preocupaciones Angustia Tristeza No sé Pero hazlo Ahora mismo Para que Puedas dormir En tranquilidad Yo soy Quien puede Responder A todas Las necesidades Solo Pídeme Lo que quieras Que yo Te lo daré Yo resuelvo Las cosas Más difíciles Yo inclino Mi oído Para escuchar Tus súplicas Y responderlas En el tiempo Oportuno Yo te sostengo En la escasez Yo he recogido Tus lágrimas Y las he colocado En mi corazón Cada vez Que me llames Yo corro A tu llamado Y siempre Estoy a tu lado Camino contigo Donde quiera Que vayas En cada Un movimiento Siempre estoy A tu lado Esperando A que me tengas En cuenta Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan De cada día Perdona Perdona nuestras Ofensas Así como Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia De gracia El Señor Está contigo Bendita tú Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos De los siglos Amén Tercer misterio Mientras duermo Dios me muestra Lo que quiere De mí Primera de Samuel 3.9 Samuel Que todavía Era joven Servía al Señor Bajo el cuidado De Elí En esos tiempos No era común Oír palabra Del Señor Ni eran frecuentes Las visiones Elí Ya se estaba Quedando ciego Un día Mientras Él descansaba En su habitación Samuel Dormía En el santuario Donde se encontraba El arca De Dios La lámpara De Dios Todavía Estaba encendida El Señor Llamó A Samuel Y este Respondió Aquí estoy Y enseguida Fue corriendo A donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué Me llamó usted? Yo no te he llamado Respondió Elí Vuelve A acostarte Y Samuel Volvió a su cama Pero una vez más El Señor Lo llamó Samuel Él se levantó Fue A donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy ¿Para qué Me llamó usted? Hijo mío Respondió Elí Yo no te he llamado Vuelve A acostarte Samuel Todavía No conocía Al Señor Ni su palabra Se le había revelado Por tercera vez Llamó El Señor A Samuel Él se levantó Y fue A donde estaba Elí Aquí estoy Le dijo ¿Para qué Me llamó usted? Entonces Elí Se dio cuenta De que El Señor Estaba llamando Al muchacho Ve Y acuéstate Le dijo Elí Si alguien Vuelve a llamarte Dile Habla Señor Que tu siervo Escucha Así que Samuel Se fue Y se acostó En su cama Entonces El Señor Se le acercó Y lo llamó De nuevo Samuel Samuel Habla Que tu siervo Escucha Respondió Samuel Mi querido Hermano Hermana Yo te motivo Para que A través De este Tercer Misterio Puedas Sentir Esa voz De Dios Que te habla Así como Lo hizo Con Samuel Para Darte Una revelación Grande De lo que Él tiene Preparado Para tu futuro Para que Tengas Una vida Plena Una vida Llena De Bendiciones Cree Que El Señor Está contigo Y siente Que esta noche En el sueño Va a revelarte Cosas Grandes Para que Se te abran Puertas Oportunidades Nuevas Ahora Pide al Señor En este misterio Lo que Tú necesitas Lo que Te está Haciendo Falta Cosas Sobrenaturales Para tu bien Porque eso Es lo que Hace Dios Contigo Mientras duerme Sigue Sigue pidiendo Y recibirás La gloria De Dios Para que Amanezca Con nuevos sueños Nuevos proyectos Y te realices Como tú quieres Nunca estás solo Aunque me ignores Siempre Te llevo en mi corazón Y nunca te abandonaré Yo quiero darte Todas las cosas En abundancia Para tu provecho Si me buscas De todo corazón Y con toda tu alma Me encontrarás Yo te amo Con ternura Con lazos de amor Te atraje Hacia mí Y te acerqué A mi pecho Para darte De comer Pon tu vida En mis manos Y confía en mí Y todos tus sueños Se te realizarán Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuarto misterio Dios envía ángeles A mi sueño Para revelar las cosas Que no puedo entender Salmo 16 7 Bendeciré al Señor Que me aconseja Aún en las noches Me enseña mi conciencia Mateo 1 De al 20 Al 21 Y pensando Él en esto He aquí Un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas recibir A María Tu mujer Porque lo que En ella es engendrado Del Espíritu Santo Es Mi querido Hermano Hermana Que todas las noches No te acuestas Sin antes Hacer este Rosario Para así amanecer Una persona Renovada Con nuevas ilusiones Aquí Vas a pedirle Al Señor Que Te haga Entender Muchas Cosas Ahí en tu interior Que No encuentras salida A la situación Porque Solo con el Espíritu De Dios Puedes ver Lo que más te conviene Lo que tienes que evitar Lo que tienes que decidir Así que pídele al Señor Que envíe miles y miles De ángeles Y que te hablen Mientras duerme Para que Todas las dudas Todo lo que hay Dentro de ti Toda la confusión Sea aclarada Y así Tu trabajo Tu familia Todos Tus realizaciones Puedas dar un paso Grande A la prosperidad Habla con Jesús Y pídele Esa Respuesta Que estás Esperando Te bendeciré Te enviaré Lluvia de bendiciones En el tiempo oportuno Yo te envuelvo En mi ternura Y mi amor Si confías en mí Yo cuidaré Siempre de ti Yo te protegeré De todo peligro Y te libraré De todas tus angustias Porque yo haré Que cambie tu suerte Yo El Señor Lo afirmo Aunque las montañas Cambien de lugar Mi amor Mi amor por ti No cambiará Jamás Tú no me escogiste A mí Fui yo Quien te he escogido Bendito El hombre Que confía en mí Y pone su esperanza Y pone su esperanza En mí Porque no quedará Desfraudado Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú Tú entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú Bendita tú Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas Entre todas Las mujeres Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres entre todas Dios te salve María Salve María Salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio Dios mismo habla en lo más profundo de nuestro ser y trae respuestas mientras duermo Números 12.6 Cuando haya entre ustedes un profeta, de mi parte yo me comunico con él en sueños Primera de Reyes 3.5 Una noche en Gabaón El Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo Pídeme lo que quieras y te lo daré Mi querido hermano, hermana Que no dejan pasar una noche sin hacer este rosario liberador Mientras duerme para así amanecer Restaurado todas aquellas cosas que no había podido lograrlo Acá el Señor en este misterio te pregunta Así como lo hizo con Salomón, hoy te pregunta a ti lo mismo Pídeme lo que quieras y yo te lo daré Empieza a pedir cosas grandes hermanos Para que así Despiertes Con Bendiciones Inesperadas Que quizás jamás habías soñado Pero que Dios Está al lado tuyo Toda la noche Diciendo Como dijo a Salomón Pídeme lo que quieras y yo te lo daré Pida hermano, pida En grande cosas grandes Yo te guiaré continuamente Te daré comida abundante Daré fuerzas a tu cuerpo Y no te faltará nada Yo quiero darte toda clase de bendiciones Para que tengas todo lo necesario Porque todas mis bendiciones te alcanzarán Tus descendientes serán bendecidos Y tendrán poder en la tierra Hoy quiero bendecirte con todo mi amor Y te concedo la paz Serás bendito en todo lo que emprendas Y podrás ser bendición para otros Tendrás para prestar Y no pedir prestado Porque mi bendición es riqueza Que no trae dolor consigo No dejaré que nadie te toque Ni a ti ni a tu familia Ni nada de lo que tienes Yo te bendigo hoy Para que todo lo que hagas Prospere en todo No te sobrevendrá ningún mal Ni la enfermedad llegará a tu casa Pues mil ángeles y yo Te cuidaremos por dondequiera que vayas Yo sanaré tu corazón Y vendaré todas tus heridas Que el libro de la luz No sea parte de tu boca Porque estará presente día y noche Para procurar hacer cuanto en él está inscrito Y así prosperar en todos tus planes y proyectos Y tus sueños se te realizarán con éxito Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mí Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Depende de ti 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 Cada día que pasa Crece en mí la confianza Que nada me podrá separar de ti Sé que no es por mí Sé que debo esforzarme No dejes de ayudarme Depende solo de ti Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Y es que tu amor Díselo al Señor Cántale Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene No hay duda Sé que es así Dependo solo de ti Mi querido hermano, hermana Que todas las noches Hacen este rosario liberador Por el cual Dios entra Mientras duerme A lo más profundo De tu ser Para renovarte Liberarte Sanarte Transformarte Y así amanezcas Una persona nueva Una persona de bien Yo quisiera que ahí En el comentario Colocaran una frasecita Para que tu fe crezca Puede ser esta Señor Gracias Porque mientras duermo Tú me revelas Cosas grandes Maravillosas Para empezar Una vida nueva En bendición Ahora mi hermano Hermana Comparta esta bendición Con muchas personas Que hayan Millones de personas Todas las noches Unidos A través de este Santo rosario Para que caiga La lluvia de bendiciones En sus vidas Mientras duermo Si tienen Alguna petición Mis queridos hermanos Pueden enviarlas A este número De whatsapp Y aquí el ministerio De intercesión Estará orando Todos los días El número es 311-494-9391 O al correo electrónico Fucomin Arroba Gmail.com Mi hermano A la izquierda Hay una manita Dar con el dedo Un toquecito Para que quede azul Y si quieren Suscribirse Ahí donde dice La palabra Suscribirse La oprimen Hasta que quede La palabrita Suscrito Y en la campanita También le dan Un golpecito Para que cada vez Que subamos Un video Llegue la alerta Y así pueda disfrutar De todos Los videos Que nuestro canal Youtube Fundación Casa De oración María Inmaculada Tiene para ti En los momentos Difíciles De tu vida De tu vida Y así pueda disfrutar De tu vida De tu vida Y así pueda disfrutar 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 Gracias por ver el video